Para que quiera la comida Ponla ahí para los niños Ellos comieron Ellos comieron ¿Ya comieron? Oye marquero Ahí tiene que casa marquero Órale Que bueno Vamos Con el cuchillo Sigue agarrando el cuchillo ¿Quieres para apoyar? A ver mariquero Rímense por pollo ¿Ya quedó terminado el platillo? Ay que elegancia Ni tu lo rascas así marco y la neta ¿Platos, platos cierto? Tantito, de poquito Que delicia Que bueno Que bueno Y en el taller Para que digan Plata, 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 plata Para que digan Hey Una cocina gourmet Que bueno Que bueno Que bueno ¿Quieres o no quieres? Si te estoy llamando Mecho, no tienes chileno aquí No te estoy llamando Salsa Ahí tengo Salsa Ahí en la camioneta Arrímese Arrímese Mecho Dile Mira bien chito Esto no se hace modesto Pero ven Ven Dile pues Córrele Arrímese Arrímese Ellos se arriman No le dan Mira bien chito Esto no se hace modesto Bianchito Bianchito No se hace modesto California California A ver A ver A ver Levantale la tapa Arrímese 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 Es un sábado Es un sábado Es un sábado Es un sábado No se hace No se prepara Solo en Wasabes Sinaloa Y pues aquí estamos Miren Ahí no A ver A ver ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Quién dijo yo? Arrímese Arrímese Bueno parece que Todos los tengo ocupados Y pues el oro Bueno ¿Estamos siguiendo? Vaya Vaya ¿Quieres como vayas o que? Yo te voy a pegar pero para dentro Vente Arrímese 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 Para que el es el Pero para dentro Es un sábado Hey Hicieras Es un sábado Es la hembra Es la hembra Wilma Quiere poquita Un cucharón Si Poquita No le eche mucho caldo No Si con caldo Lo que come de caldo Igualita que la quejas en Tijuana Igualita que la quejas en Tijuana Igualita que la quejas en Tijuana Como esta? Igualita que la de allá Como esta? Di La neta Como esta? A ver Tu peso? Agh! Si Me lo quiero Tepa Tengo que ser para todo Tengo que ser para todos Porque lo van a escuchar Vamos a probar eso Vamos a probar Vamos a probar Un poquito Vamos a probar Mi amor Vamos a probar Mira Paco Riffle Que lindo eso Que hueso Otra madre Maldito no bueno Paco Riffle A ver Quien dijo yo? Quien dijo yo? Quien dijo yo? Que? Se esta vendiendo? Con palencho! Se esta vendiendo y a cien Y parron Toda Nada mas Para informarles Que como no Tenemos una cocina gourmet En el taller Así es Chequen lo que hay aquí Con eso lo aprendemos Miren Nosotros como ser mexicanos Nosotros ser mexicanos Somos mexicanos Usamos esto Nada que hay que hay que hay que hay que la chingada No 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 Nos encontramos en un taller Y se hace lo que se puede Y bendito Dios tenemos toda la mano Y pues aquí estamos Aquí estamos Ya cocinamos La comida se esta vendiendo La comida se esta vendiendo Toda Toda Y miren No se amantanen Al dos por uno Al dos por uno Al dos por uno Estan enojados Los hijos Bueno A ver tu Lencho Ahora si Con permiso Me voy a poner Con permiso Nos retiramos Porque tenemos que comer El platillo Ya estuvo preparado Ahora si le estamos pegando En la torre Enhorabuena Aprovecho para todos Que vayan a comer